El 10 de enero a las 7 de la tarde se reunieron cerca de un medio centenar de personas ante el consulado de Uganda, ubicado en Badalona, para protestar contra la pretensión del gobierno de aquel país de aprobar una ley que condene con pena de muerte el hecho de ser homosexual. Esta iniciativa legislativa ha conseguido el rechazo de la comunidad internacional, del movimiento de derechos humanos y el movimiento LGTB, entre otras entidades sociales y políticas. El consulado honorífico de Uganda a Barcelona, porque en aquests momentos en el Parlamento de Uganda se está debatiendo una ley que condegnería con pena de muerte a las personas homosexuales. Es por este motivo que la Comisión Unitaria 28 de Junto de Cataluña ha venido hasta aquí, hasta el consulado honorífico de la República de Uganda a Barcelona, en este caso a Badalona, para manifestar el nuestro rebuig a una ley que condenaría amor a las personas por el único hecho de la suya sexualidad. En el acto de protesta se hizo entrega a un representante del consulado de un manifiesto y una declaración institucional del Ayuntamiento de Barcelona de condena a la propuesta de ley anti-homosexual que pretende aprovar a Uganda. ¿Vale? Si la pots arribar a l'ambaixada o...? Es farà arribar a l'ambaixada i l'ambaixada... Te explico, eso es el comunicado y eso es más importante porque eso es una declaración institucional de la Junta de Barcelona. Vale. El que es farà serà fer una traducció a l'anglés, es rematarà a l'ambaixada hugandesa que està a París i ell es farà càrrec d'enviar-lo a les institucions hugandeses que estan legislant en aquest moment sobre aquest tema. D'acord? Moltes gràcies. Prou homofòbia i prou transfòbia! Prou homofòbia i prou transfòbia! Prou homofòbia! Finsc